Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un vídeo para mi canal de capítulo 32 de Pokémon Ultra Sol Torneo o lo que Y continuamos, estamos donde lo dejamos, por un segundo que voy a poner mejor el micro Vale, vamos a hablar con este chico que no sé que quiere La verdad es que yo no soy muy fuerte, que digamos, pero como soy del Team School, conmigo los he metido en el tato Bueno pues bien por ti, que quieres que te diga ¡Opa! ¡Hostia! ¡Meows! Otra domicinia, de puta madre, hola Aquí seguro que en algún sitio hay algo, tío El problema es que no me voy a quedar a investigarlo sinceramente, ni de coña Tengo bastante pereza para que... ¡Uy! Agüita gratuita Vamos a seguir con el camino Aquí se puede cazar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿esto pertenece a la ruta...? Esto es jardín, es ula ula Y esto es ruta 17, vale chicos Pues vamos a mirar la ruta 17 Que puede venirse algún Pokémon tocho, ¿eh? Eh... Alola Más que nada para mirar, porque creo que no hemos cazado aquí No, aquí no hemos cazado Y veo que hay Pokémon que me pueden llegar a interesar, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! He visto uno que me gusta mucho, ¿eh? No, dos he visto He visto dos que me gustan mucho Vale Vale Vamos a mirar una cosa Eh... Lluvía Eh... De forma natural el tiempo se mantiene hasta que se fuerce, ¿eh? Vale No veo... Por lo que he visto, son dos cosas, ¿eh? He visto Que de tres Pokémon que nos pueden tocar Dos podrían ser Gumi Porque Gumi para tener El puto Pokémon este, que no sé cómo se llama Y un B-Sharp ¡Uf! El Gravelear tampoco nos vendría mal, ¿eh? Vale ¿Cómo sería la opción más buena? En Yerba Oscura hay demasiadas opciones Vale Yo iría, en este caso, a por... Es por la noche Rattigil lo tenemos Iría por... B-Sharp En Yerba Oscura Vale Vale, pues vamos a irnos Ahí, en Yerba Oscura Vale, que este quiere pelear Vamos a evitarlo un poco Vale, vamos por aquí arriba Esto es Yerba Oscura para ellos Vale, perfecto Vamos a romperlo con nuestro Tauros Vale, perfecto Vale, primer Pokémon de rutas Ni más ni menos que un Skarmory lo tenemos Por lo cual lo cuenta como Pokémon de ruta Ha sido bueno el haber cazado a Skarmory Vale, vamos Eh... Ua, pues no sé qué hacer Yo... Me gusta... A ver, rapidez No me hace mucho Mi intención sería de que llamara ayuda Vale Otro Lariat Agilidad Agilidad Perfecto Mi intención sería de que llamara ayuda Pero si no llama ayuda Va, pues vamos a subir Uy, no podía escapar Ha llamado ayuda Uf, esto es Skarmory, tío Uy, que no podía escapar Me van a matar entre los dos al final Con la puta tontería De... Vale ¿Púas? No me van a dejar escapar Pregunta seria Vale, gracias Eh... Un Anido Ball Vale Vale, pelear contra ella Si os he sido obligatorio Vale No sé a qué nivel están, eh O sea Así que es un poco liada Pero bueno Vale A ver a qué nivel está Porque como está en nivel 40 Me la lía, eh Uy Uy, este Que este tiene una defensa de cojones Vale Estamos... Estamos... Uy Me... Uy Ahora mismo no tenemos T... Mala Mal, mal En este caso Es de tipo agua Por lo cual La mejor idea No sería Aguantar a este Sería cambiarlo A Moonsdale ¿Por qué? Porque va a hacer un tipo agua seguro Porque está lloviendo Y la mejor forma de matarme Sería un pistola agua ¡Oh, la carga tóxica! Tampoco... Tampoco me hace daño Pero aún así me parece raro Tóxico Me quieren venenar Es una putada Lo matamos de un golpe Perfecto Vale Me hace dañito Poco a poco Grimer Gua, pues no sé En este caso A ver Podemos seguir Seguir, sí, sí Es tipo veneno Por lo cual Vale Forzaquín Nos matamos Ahora que ha salido derrotada El paraíso Va a ser mi siguiente parada Vale Perfecto No quería pelear contra ti Pero me ha hizo obligado Vale Se voló Una MT En serio Que tengo que dar otra vez La vuelta entera Ay, no No puedo dar la vuelta entera Putada Vale Vale Pues vamos a volver A ver si podemos cazar Que creo que no puedo O sea Tengo que pelear sí o sí Para seguir cazando Con este chico Pues vamos a pelear Antídoto Vale Seguimos Déjame en paz Vale ¿Ahora que me saca? Un ratata Vale Hostia Un ratata No me ha dado un golpe Perfecto Encima sois tipo siniestro Me viene puta madre En este caso Vale Golisopud Ahí me lo van a tener que explicar La hostia que me ha metido Doble filo Golpe crítico Tío Soy más rápido De todo Chupa vidas Vale No me lo matas Joder Me va a matar a uno Con la tontería Tío 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 ¿Cómo puede ser tan rápido? ¿Cómo puede ser tan rápido? Tío Vale Sube el 37 Perfecto Con el support Vale Ninguno Vale Y si no Ahora sube el 36 Haunter Hay que tener cuidado Haunter Yo en este caso Metería A A este El de fuego Tío No es el Pokémon Incineroar Yo metería Incineroar O seguiría con este El problema A ver Es que aquí le metes un force Aquí no lo matas El problema es como sea más rápido Ritmo propio Póngase en la vida No ¿Qué cojones? Levitación Es verdad Esto sería por un Gengar ¿Pero qué sentido tiene? Vale Pues aquí hay liada Yo le haría esto Es que yo en este caso Lo que haría sería meter a Gengar Pero es que a Gengar Me lo puede matar Por lo cual Lo que vamos a hacer aquí Hiperpoción Por Incineroar Y cambiamos Bola sombra Vale Lo aguanta Era mi idea Que lo aguantara Y le metemos La La Zeta De Incineroar Que lo mata un golpe Bola sombra Perfecto No es muy eficaz Y aquí Le metemos Una Poderceta Y hiperplancha oscura Ah Que ataca primero Mira Como me confunde Me ataca a mi mismo Yo grito Vale No le he perdido No le he perdido Me estaba rayando ya Bola sombra Joder No No Todavía me lo mata Vale Vale Mátalo un golpe Porque si no Me enfado Está guapo Está guapo No te lo voy a negar Que locura Vale Por mucho que trabaje Y que me esfuerzo Y que respete Al final Acaba todo siempre Yendo a esa garete Me gustaría curarme La verdad Sinceramente Lo que me gustaría Ahora es Curarme Que creo que no hay Ninguna opción De curarme ¿No? Por aquí cerca O si Vamos a volar Es que no se cual está Vale Es que no más cerca Vale Vamos a volar Al A curarnos Porque no quiero gastar Todas las hiperpociones Como comprenderéis Buenas señorita Por ahora El equipo que llegamos Está bastante bien Luego si hay que cambiarlo Por cualquier razón Lo hacemos ¿Vale? Vale En la ruta 17 Todavía tenemos Tres cazas En los cuales Me gustaría mínimo Que fueran Uy por aquí no Me gustaría que Uno de ellos Fuera Bisharp Es que Bisharp Dentro de De que es un personaje Muy fuerte Me gustaría mucho Sinceramente Está muy guapo Vale Primer Pokémon de ruta Un Fearow Lo tenemos Lo tenemos Es muy importante Que lo tengamos Vale No he podido escapar Moviendo tu espejo Y ahora me vas a dejar huir ¿No? Gracias Por aquí no se me va a pasar Por segundo Primer Pokémon de ruta Porque todavía no he tocado ninguno Vale Graveler Graveler No estamos obligados A cazarlo La cosa es Nos la jugamos A otro Pokémon La putada aquí es Si te quedas Con un Graveler Uff Uff Aquí es una liada Muy grande Es que un Golem Tío Un Golem No es nada malo Un Golem No es nada malo Voy a decir Golem de alhora Voy a buscarlo A ver las estadísticas Que tiene Y luego la de Bisharp Y cuál Tiene mejores estadísticas Es que A ver Yo lo digo Porque Golem de alhora Podría ser una buena adquisición Bueno Tiene un mogollón de ataque Y un mogollón de defensa Si la atacan Si la atacan Con ataque especial Me lo matan Eh Bisharp A ver Es que Bisharp Creo que tiene una buenísima defensa Tiene lo mismo Solo que tiene un poco más de velocidad Y todo Eh Yo creo que en este caso Nos vendría mejor un Bisharp Así que nos la vamos a jugar Vamos a jugar con Es que nos puede tocar un Skraggy Tío Nos puede tocar un Skraggy A ver Lo mejor de todo Es que si nos toca un Skraggy Podemos tanquear Para que nos salga En ayudas Alguien Top Segundo Pokémon de ruta Lo sabía Lo sabía Sabía que iba a tocar un puto Skraggy Lo único bueno de este Skraggy es Que ahora con el Skraggy Podemos utilizar El El refuerzo El problema es De que Lo más probable es que salga Gastrodome O sea Gastrodome no Eh Firo Porque Firo Es el que viene Por Skraggy Demolición Vale Vamos a empezar Con la jugada del respiro Vale Cara susto Me baja la velocidad Tenemos que seguir así Hola Respiro Ahora tiene más Vale Respiro Nuestra idea es Que nos pueda salir El puto slime este De tipo dragón Otra vez con el Intentar que nos toque algo bueno Tío No sé por qué siempre tienen la malicia De cuando yo Cuando yo necesito que me toque algo No sale nunca No sé O sea Es que nos tenemos que haber quedado con el puto golem Me voy a arrepentir Patatas alto alta Que hostia me ha metido Por lo que veo patatas alto alta Es cuando más lo utilices Más te cheta Guardia baja Vale Es que la gui Podrías llamar ayuda Por favor Me siento Me siento mal O sea Es que la gui Podrías ayudarme Te voy a hacer unos mini daquitos Tío Es que lo peor es que Me lo Dos Tres Cuatro Vale Paltada salto alta Vamos a cambiar Golem Guardia baja Perfecto Y defensa ferrea Es que no llama a nadie Tío Está lloviendo Debería llamar Así que no entiendo la jugada De Scraggy Porque es que si lo moto Ahora me quedo sin Pokémon Scraggy Hazme el fa... Vale, vale Me quiero suicidar Chicos No, no en serio No en serio Lógicamente Pero tío O sea Flipante Vale Tumba rocas A Scraggy Y lo peor es que Ni siquiera parece Como que pueda ser refuerzo Eso es lo que más me toca Los huevos Vale Vamos a seguir Con la defensa Ferrea ¡Vamos aぎ No en serio V deaths B- ¿Se Va? B- ¿Se Hace A- La ¿Se A este paso Vamos a estar hasta que uno de los dos decida Hacer algo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Acabamos de quedar sin Pokémon de ruta Solo porque Scraggy ha hecho el subnormal Y lo peor es que ahora Voy a ir aquí Voy a coger Hostia, pues no sé dónde estaba Ay, vaya cagada Lo peor de todo es que ahora voy a ir a No, no, no Me he quedado sin Pokémon de ruta, chicos Vale, tenemos el Raticate Ahora vamos a ir, nos va a tocar otro Scraggy Y nos vamos a quedar con la cara de tontos De no haber cogido a Golem Ha pedido ayuda, por favor No, no Vale, es que llega a venir ayuda y nos la lía Te digo que un Rattata Un Raticate ya me llamó ayuda en el turno dos Cuando Scraggy he tardado media hora ¿Qué sentido tiene? Último Pokémon de ruta Iba a ser una mierda Vale Pues chicos, vamos a coger a Graveler Nos quedamos sin Visarp Nos quedamos sin Visarp Y sin el Dito De tipo Dragón Uno Dos Vale ¡No! ¡Tío! ¿Qué masa hoy? Me quedo sin dos Pokémon de ruta Ya puede ser bueno el objeto Porque me quiero Meter un tío en las pelotas Tres veces, tío Avalancha Pues bueno, una puta mierda Y ahora tocará un Visarp Es que me tocaré los huevos No, no Si nos hemos quedado sin Pokémons Vale Espérate Que no hemos cambiado el Pokémon principal Espera ¿Ibas a subir por ser la Z? No me fastidies Estás haciendo recorrido en suelar ¡Ja! ¡Qué gracia! Vamos a venir aquí para Rhinos de los Panolis Que tiran la toalla en mitad del recorrido Y entonces, Bram Apareces tú de la nada Si es que yo me parto ¿Combate doble? ¿Combate doble? Si es combate doble No me la lían tanto Vale Es combate doble No me la lían tanto Vale Vale Paniward Y Skraggy Vale Creo que hasta cierto punto Podemos llegar a tener a A Incineroar, ¿eh? Nitro Carga A Paniward Y... Pico Taladro A Skraggy De un turno Creo que nos los cargamos a los dos No muere un golpe Vale Más rápido ahora Ahora la... No, ahora como se... ¡Hostia el Tucano! ¡Hostia el Tucano! ¡Hostia el Tucano! ¡Hostia el Tucano! Vale, vale ¡Hostia el Tucano! Me he cagado Me he cagado ¿Muerto? Perfecto Team Skull perdió ¡Ah! No sé si subir o bajar No me encuentro a nadie En mi nivel Que tú estás en el tuyo Y yo estoy por debajo de él Si tú te pones cachos En el recuello insular Yo la pifio Tanto que me voy a hibernar Tío O sea ¿Por qué no se hacen poetas En vez de subnormales? ¡Ah! Odia a la gente Que es más fuerte que yo Pues que sepas Que no te lo ponemos Pondremos fácil ¿Listillo? Vale Oye muchacho ¿Quién es este? ¿Estás seguro de querer entrar? Será mejor que te prepares bien Antes de hacerlo ¿Estás listo para mezclarte Con esos impresentables Del Team Skull? ¿Puedo enfrentarte a ellos Y recuperar a ese pobre Pobre Pokémon? Seguro ¿Estás listo para eso O no? Pues Vuelva a casa Anda Vale Es que quiero Necesito Necesito plantear la jugada Es que Vale Vamos a hacer una cosa Chicos Vamos a ir al gimnasio Más cercano Y vamos a preparar un equipo ¿Vale? Ahí por lo que veo Hay un Sí, pero como No me lo voy a jugar A esperar Vale ¿Qué equipo llevamos? Pues no lo sé Sinceramente Lo que sí que es Es una cosa Es ¿Hasta qué punto Nos viene bien Llevar a Moonsdale? Vale Primero quiero mirar El boss El boss El cajón es al 44 Por lo cual Los quiero llevar Al Metang Evolución Al nivel 45 Se me queda lejos Es que necesito evolucionar Algún Pokémon de aquí Turtonator Turtonator nos podría venir bien Pregunta No lo sé No lo sé Eh Tipo planta No creo Tipo lucha Vale Yo creo que El Nose Pass Deberíamos de llevarlo Es que es un puto tanque Cojones Eso sí Tenemos que evolucionarlo Tengo que mirar Cómo evoluciona El Nose Pass Espera un segundo Nose Pass Es por favor Que no sea por amistad En un campo magnético especial Ultrasol A partir de la cuarta generación El campo magnético ¿Y dónde está el campo magnético? Ultrasol Está en el cañón del Pony Ambas zonas Todavía no puedo evolucionar A Nose Pass Así que Nose Pass Todavía está inutilizado Vale Vamos a buscar a otro Porque ahora viene el combate Entiendo que contra el líder Otra vez O al menos Porque el líder Es donde estará ahí Entiendo Vale Absol Es tipo siniestro normal Que me preocupa mucho Llevarlo Porque nos lo manda un golpe Eh Dragón Volador Me gusta mucho Pero ¿Hasta qué punto? Es muy rápido Sí Eso no te lo niego Y al Pony Z nos lo mata Seguro Ampharos Ampharos Creo que sí que deberíamos De llevarlo ¿Por quién? Es que Ampharos Es de De especial Por lo cual viene bien Yo quitaría de aquí A A este igual Porque este Nos debilita mucho Tío O a Gengar Tío Es que Gengar Es que si le meten Una hostia a Gengar No lo aguenta Vale Eh Uff Estos son de tierra Tío Los de tierra No vienen bien ahora Agua Bicho Tipo lucha Agua Fantasma Veneno Planta Hada No lo veo Eh Acero Tampoco Viene bien Sinceramente Yo lo que haría Sería llevar a este A Turtonator Pero vamos a ver El equipo que llevamos ahora Me la va sudando Exagerado Ah eso sí Vamos a coger los objetos Los objetos Los vamos a coger Importante Se me había olvidado Sí Normal está Restos El objeto Se lo quitamos Pico afilado Objeto Quitamos Perla A este no se lo quitamos Cinta experto Objeto Se lo quitamos Normalestal Hidrastal Y aquí A estos Flecha venenosa Se lo quitamos Vale Restos Se lo quitamos Campana Nibio Se lo quitamos Vale Por si acaso Los curamos Y vamos a ir ya A combatir Vale Yo creo que El equipo Es lo mejor Que podemos llevar Ahora mismo Y esperemos Que salga bien Porque si no Perdemos a otro equipo Por aquí Por aquí no Que por aquí Ya miré El otro día Fuera de cámara Si no hay nada Entiendo que Hay que cazar A un legendario El problema Es que todavía No se puede Vale Chicos Hasta aquí el capítulo Y en el capítulo siguiente Ya entraremos En este sitio Que es todo raro Y veremos Lo que hay dentro Como siempre En la descripción Tendréis Todas mis redes sociales Pues dadle a like Y suscribiros Para apoyar mi contenido Y la campanita Para no perderos nada Os quiero Y hasta el próximo Agur